Vamos buscando quiénes fueron los ganadores en cada una de las categorías, en cada una de las distancias de esta decimoprimera edición de la Vuelta a Altas Cumbres. Encontramos entonces a Fernando Contreras, el ganador absoluto de los 120 kilómetros en Mendozino, empleó 4 horas 1 minuto 22 segundos. En la categoría Damas, la vencedora fue Carolina Pérez de Buenos Aires, con 4 horas 37 minutos 20 segundos. Categoría Elite, Lucas Martín Caballero de San Luis, empleó 4 horas 14 minutos 54 segundos. En la categoría Sub-23, el vencedor fue Matías Cedeira de Buenos Aires, 4'19'05. Categoría Juveniles, siempre sobre los 120. Primer puesto para Santiago Chiabaza de Río Tercero, 4 horas 22 minutos 23 segundos. Categoría Master A1, Franco Molina de Tucumán, 4'13'22. Categoría Master A2, el vencedor Jorge Matiu de Santa Fe, 4 horas 7 minutos 30 segundos. Categoría Master B1, ganador Matías Prieto de Córdoba, 4 horas 11 minutos 29 segundos. Master B2, el ganador Mariano Tadeo de Río Negro, 4'24'17. Categoría Master C1, primer puesto para Gustavo Ruiz de Buenos Aires, 4 horas 28 minutos 24 segundos. Seguimos buscando más clasificaciones, los punteros, los líderes en cada una de las categorías sobre los 120 kilómetros. Y en Master C2, encontramos a Freddy José Lemo Torres de Buenos Aires, 4'41'29. Master D1, Aníbal Fernández de Mendoza, 4'48'33. Master D2, el ganador Carlos Walter Medina de Mendoza, 5 horas 23 minutos 20 segundos. En tanto, en la elite Damas Ávila, Florencia Ávila de Tucumán, empleó 5 horas 13 minutos 25 segundos. Damas A, Carolina Vanessa Maldonado de Córdoba, 4 horas 44 minutos 52 segundos. Damas B, Rominas Jiménez de Buenos Aires, 5 horas 19 minutos 30 segundos. Damas C, la ganadora fue Roxana Gómez de Bragado, 5'40'50. En Damas D, la vencedora sería Adriana Alos de Mendoza, 6 horas 25 minutos 40 segundos. Estos fueron los ganadores de las categorías en 120 kilómetros. Breve pausa. Y cuando regresemos, iremos con más clasificaciones de la décimo primera edición de la Vuelta a Altas Cumbres. All Bites, bicicletas, accesorios y mantenimiento. Agente oficial Volta y Top Mega. Leandro N. Alem y San Juan Villa María. WhatsApp 353-563-5143. Seguinos en las redes. All Bites. Ahora presentamos las clasificaciones para la distancia de 82 kilómetros. Decima primera edición de la Vuelta a Altas Cumbres. Primer puesto, Santiago Quinteros de Córdoba, 3'8'51. Categoría Sub-23. Primera colocación para Lautaro Fernández de La Rioja, 3'11'47. Categoría Juveniles. Primer puesto, Lucas Macielo de Mendoza, 3'37'37. Categoría Cadetes. Primer puesto para Facundo Ambrosi de Mendoza, 3 horas 14 minutos 38 segundos. Primera colocación en la categoría Máster A1 para Matías Costa de Buenos Aires, 3'12'23. Categoría Máster A2, Franco Alveroni de Córdoba de Honcativo, 3 horas 41 segundos. Categoría Máster B1. Primer puesto, Martín Caprifoglio de Buenos Aires, 3'40'06. Categoría Máster B2. El ganador fue Manuel Camacho de Córdoba, 3'17'06. Categoría Máster C1. Primera colocación para Martín De Marchi de Villallende, 3'30'44. Categoría Máster C2. Primer puesto, Iván Torres de Córdoba, 3'38'10. Categoría Máster D1 para Rubén Botilovsky de Entre Ríos, 4 horas 3 minutos 7 segundos. Categoría Máster D2, siempre en 82 kilómetros. Primer puesto, Rubén Cuazzolo de Córdoba, 4'3'26. Categoría Máster E, Luis Guzmán de Córdoba, 4'32'44. Vamos con las damas en la elite. Rocío Osán de San Luis, 3'50. Damas A, Romina Caballo de Buenos Aires, 4 horas 35. Categoría Damas B, Mariela Brizuela de La Falda, mejor tiempo, 3'41'02. Categoría Damas C. Primer puesto, Karina Gregory de San Juan, 3'53'06. Categoría Damas D, Silvana Escolaro de Córdoba, 4'46'34. Categoría E-Bikes, el ganador Gustavo Castellano de Córdoba, 4'7'10. Pasamos ahora a la carrera de 32 kilómetros. El ganador en menores, Augusto Barrera de Córdoba, 55'19. En tanto que en promo, caballeros A, el vencedor fue Tomás Sanz de Mendoza, con 53'48. Promo caballeros B, Sammy Romero de Córdoba, 53'2. Promo caballeros C, primer puesto para Pedro Javier Rodríguez de Córdoba, 52'43. Promo caballeros D, primer puesto, Cristian Garriga de Córdoba, 56'19. Damas Cadetes, primera colocación para Sabrina Abril Ureta de Mendoza, mejor tiempo, 57'39. En damas menores, Guadalupe de Martos de Mendoza, 51'41. En promo, damas A, primer puesto, Sofía Tovares de Córdoba, 1'7'55. Promo damas B, Shirland Milain de Río Negro, 1'5'25. En promo, damas C, primer puesto, Natalia García de Buenos Aires, 1'03'48. Categoría promo, damas D, primer puesto, Paula Blasco de Buenos Aires, 1'02'21. Hemos dado lectura entonces a los ganadores de cada una de las categorías, en cada una de las distancias. Clasificaciones completas, por cierto, entrepedales.com.ar. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.